Bueno, estamos en la comunidad de Candelaria Concepción Copán, con el técnico de la SAP, Alejandro Melgar, pues se ha hecho presente nuevamente en este proceso de la entrega de este bono cafetalero. ¿Cómo va el avance? Sí, muy buenas, pues acá estamos hoy en la comunidad de Candelaria entregando el fertilizante a las comunidades que les corresponde como vertientes, montaña adentro, aguas arca y la ruda. Bueno, podemos ver que hay satisfacción por parte de los beneficiarios porque ya era necesario este aporte y abono para la finca. La verdad que sí, aunque se nos ha dificultado bastante el traslado por el tiempo, pero ya con la municipalidad se proyectó, trasladamos el fertilizante para acá y ya la gente está feliz porque está lloviendo y pronto van a estar fertilizando sus fincas con este fertilizante que se les trae como beneficio. Bueno, es importante tener representantes de la Comisión de Transparencia, presidente de Aprocafé, como don Mario, como veedores también y participando en esta entrega. Pues sí, vive que yo también quiero agradecer porque en el Comité de Transparencia tenemos acá el comisionado, don Domingo, también están los presidentes de gremio apoyándonos. Y no solo están viendo, sino que también están apoyando al productor a poder cargar su fertilizante hoy. Bueno, ¿cuál es ese mensaje que ustedes envían como técnicos a todos los productores que también necesitan algo de teoría de repente para poder aplicarle esto a las cinco? Pues lo que ahorita estamos esperando, verdad, que ya se nos vino la fertilización, va a ser muy difícil que alcancemos las charlas antes de que fertilicen. Pues de que hagan una fertilización adecuada, verdad, que vean que los terrenos estén actamente con suficiente agua, verdad, para que este fertilizante pueda absorberse al 100%. Bueno, ¿y de qué manera usan ustedes su estrategia para entregar en base, pues, a los que están registrados? Ahorita la estrategia que estamos usando, pues, es que estamos llamando ahorita por las aldeas, verdad, tenemos ya los listados y estamos llamando por orden de llegada a las personas de aquí. Muchas gracias. Para que los productores puedan abocarse a retirar su abono correspondiente. Bueno, aquí podemos ver jóvenes, hombres, mujeres, hasta de la tercera edad, porque son productores y están recibiendo este abono. Sí, gracias a Dios, pues, una ayuda que se les da y muy merecida, esperando que esta cosecha, pues, pueda ser un poquito mejor que la anterior, verdad. Bueno, háblenos un poco sobre el proceso, el trámite que hacen ustedes ahí, en este centro de acopio a cada productor para posteriormente entregarles el abono. Bueno, recibimos al caficultor, solicitamos su cédula y su carnet de Icafé, verificamos en el listado que aparezca y así mismo hacemos entrega del que ya viene, correspondiente a cada abonado. Bueno, prácticamente ustedes, como líderes y veedores en este proceso, pues, están haciendo también su aporte a la comunidad. Sí, siempre tratamos de colaborar y que la gente se sienta en confianza, que puede abocarse sin ningún problema, verdad, para recibir su abono. Bien, gracias.